Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate. Te presentamos las noticias más relevantes de la semana. En busca de contribuir a los miembros de la cadena de valor, inicia un nuevo ciclo de capacitación enfocado a la reducción en el uso de moléculas no permitidas en el cultivo de aguacate. ¿Conoce el manejo integrado de trips y araña roja durante los meses de febrero y marzo? Infórmate a través de nuestro Facebook APEAM AC. Recuerda que el desarrollo de una buena industria depende de la capacitación constante de la gente que le integra. APEAM somos todos. ¿Sabías que los envíos totales de México para la semana 6 fueron de 19.431 toneladas? Inician capacitaciones de inocuidad dirigidas a empaques asociados a la APEAM. El objetivo es brindar asesoría al personal siempre bajo los requisitos de las buenas prácticas de manufactura, asegurando así la higiene y seguridad alimentaria del aguacate. De esta forma, buscamos compartir temas enfocados en el sector empacador para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. ¿Sabías que? A través de nuestra marca Avocados from Mexico, número uno en ventas en Estados Unidos, se ha participado durante ocho ocasiones con un comercial durante la transmisión del Super Bowl. No te pierdas nuestra primer capacitación del 2023 dirigida a la Avocomunidad. Descubre este 21 de febrero la importancia de los insectos y hongos de recién impacto en el aguacatero. Te esperamos en punto de las 4 de la tarde. ¿Aún no eres parte de la Avocomunidad? Intégrate a nuestro equipo de técnicos profesionales en el cultivo aguacate. Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate.